¡Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy! La transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto. ¿Qué empecé histórico? Parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Será genial, Marito. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver. Dos equipos que van a buscar el arco contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Estos son los 11 titulares de los locales. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacan enseguida robando la pelota. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible. Aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Goles y más goles, pero lo lindo es cuando un jugador mete un caño, un equipo hace 3 pases seguidos o un gol de chilena. Y eso es lo que te hace disfrutar cuando ves equipos que manejan perfectamente la pelota, de que hacen goles, de que van al frente. Eso te ilusiona. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. ¡Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían! ¡Este es un buen pase! ¡Este era buen, era un buen pase, cobró Norzai! Llega cortando bien y recupera. Buena intercepción. ¡Este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área! ¡Grompo si puede ser! ¡Ya le está! ¡Llegó el primero! La linda manera de arrancar un partido. La verdad que esta jugada tenía que terminar en goles, por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, hay quien lo para. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ha conseguido muy bien ese balón. Lo dejó en el camino. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Oportuno en el corte del balón! Sven Kooms. ¡Ocasión del empate! ¡Ahí va! Corito, la pizarra está igualada. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Ahí está, ahí se adelantan. ¡Qué he hecho para tapar esta pelota! Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. Alejandro, la pelota. Transporta el balón. Ojo, le pega. ¡Gol! Ahí está la ventaja. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Dos a uno. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Y míralo como va, no lo detienen. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Tiro de esquina al centro del área. Gran bloqueo. Linda, primero. Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Bárbaro en el anticipo! Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Momento de tomar una decisión para el señor referí. ¿Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor? ¡Se asoman y la ve clara! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Que no se le olvide la pelota más. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder... ¡Ojo que acá hay gol! ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! ¡Y ahí le pega! ¡Cayotro lo va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Vemos la repetición de esta jugada, los errores garrafales que cometen en zona defensiva. Tienen que estar más atentos porque estos errores se pagan caro. ¿Y qué es lo que es lo caro? El gol que le han convertido. Y por ahora el marcador 3 a 1. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Acuerda que te puede hacer la acción defensiva del día. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Oji Jofo! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Y ahora la pelota que cambia de dueño. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Ahí llega el centro! ¡Gran volea si lo clavaba en la topa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Hay peligro en el pase, ojo! Y sigue con la pelota. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golá! ¡Qué golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este piloto. Mira. Y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto. Ha llegado la hora de los cambios. Ha llegado la hora de los cambios. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! ¡Avísele a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Qué buena pelota! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Fácilmente se limpia del contrario. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a su chato. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!